Ya está aquí el veranito y salimos a la playa, al campo a divertirnos y ir a las vacaciones y no nos cuidamos. Estamos de vacaciones y disfrutamos muchísimo, pero la piel se resiente porque el sol hace de la suya y no siempre nos acordamos de echarnos la piel. Pues voy a dar la solución porque tenemos que cuidarnos nuestra piel y querernos mucho. Yo soy Miriam y esto es con acento andaluz. Y hoy os voy a mostrar cosas deliciosas que la piel le encanta. Aquí tengo aloe vera 100% aloe vera. Pone aquí aloe barbadesi 100% puro. Que os dejo por ahí la foto para que se vea mejor. Y el que no tenga esto pues tiene aloe vera de una matita. Yo tengo las dos cosas y he cogido las dos cosas para enseñaros cómo se puede hacer de las dos maneras. También tengo, ya sabéis que soy fan del aceite de almendras dulce que para mí es una maravilla. Bueno, es que todos los aceites son fantásticos. El aceite de oliva, el aceite de girasol, está lleno de vitamina E, lleno. El aceite de aguacate, llenísimo de vitamina E. Es que el aceite, a mí me gusta mucho el aceite. Y yo tengo la piel grasa, pero hay que coger el aceite adecuado para nuestra piel. Hagamos una cremita fantástica en 5 minutos. ¡Vamos al lío! Lo primero que vamos a hacer va a ser lavar nuestra penquita. Yo he conseguido que me regalen este trocito de penquita. Lo que voy a hacer es lavarla por fuera y dejarla que suelte lo amarillo que tiene en sus hojas durante un rato en agua. Y luego le voy a quitar esta parte como la cascarita. Porque a mí lo que me interesa es la parte transparente que hay dentro. Voy a reservar el aloe y ahora he tenido toda la noche una rosa fantástica en agua. Para quitarle los bichitos y el polvo que tenga del jardín. Le quito la hoja fea y voy a coger todos los pétalos. ¡Qué bonita es! Me da hasta pena. Y la voy a batir. Para hacer una infusión de rosa, solo necesitamos una rosa bien bonita que habremos tenido en agua. Para quitarle los bichitos y el polvo que haya podido coger. Y vamos a poner a hervir una tacita de agua a la que le vamos a poner una rosa. Vamos a utilizar solo los pétalos. En cuanto el agua empiece a hervir, la apagamos. Echamos la rosa y tapamos para que no se evapore. Voy a echarle dos cucharadas para poder batir todos los pétalos. Y ahora tengo la infusión de rosa con todo el juguito de los pétalos de rosa. Este agua de rosa me viene fantástico. ¿Habéis visto qué color? Y huele. Tengo toda la cocina oliendo a rosa. Solo voy a usar dos cucharadas con el aloe. El aloe lo he hecho en el cacharrito para batir. Y dos cucharitas de este zumo de rosa tan maravilloso. Y luego voy a echar como media cucharita de aceite de almendra. El aceite de almendra es para pieles delicadas. Pero si yo tengo la piel castigada por el sol ahora que estamos en verano, le he hecho aceite de aguacate, que viene fantástico porque tiene mucha vitamina E. Lo bato. Hoy hay tan poca cantidad que me cuesta batirlo. Y esto es lo que queda. Lo estoy echando en un tarrito. Esto le da a la piel un lustre, un brillo, un glamour, una esposa, una maravilla. La segunda manera de hacer esta cremita será Echaremos una rosa bien bonita y bien roja en el procesador de alimento o batidora. Luego tres cucharadas soperas de una infusión de rosa que hemos hecho antes. Lo vamos a batir y quedará hecha una pasta. Y esta pasta la vamos a colar y tendremos un líquido lleno de vitamina y de minerales del pétalo de rosa que nos viene perfecto. De este líquido tan maravilloso le vamos a echar dos cucharadas soperas de este gel de aloe vera 100% puro. Lo he comprado en la farmacia. No es muy caro y tiene unos conservantes que el aloe vera de la matita no lo tiene. Así que este preparado nos va a durar más tiempo. Después de echar estas dos cucharadas de aloe vera vamos a echar aceite de almendras dulces. O en el caso de que una persona tenga la piel más seca por el sol o más castigada el aceite de aguacate también va perfecto. Yo en mi caso voy a utilizar aceite de almendras dulces. Le he hecho una cucharada sopera. Y ahora lo voy a batir con mi batidora de mano. Ya está. Es tan fácil. Ya está hecho y queda así de bonito. Con una textura acuosa y un color rosa precioso. Fijaos que bonita, que textura más suave, más absorbente. Os va a gustar muchísimo y como deja la piel. Ahora solo hace falta ponerlo en un cacharrito. Yo tengo este que me gusta mucho. Lo voy a desinfectar un poquito con alcohol. Por dentro y por la tapadera y lo voy a llenar con la cremita. Es más fácil de utilizar y se oxida menos si lo tenemos en un tarrito cerrado. ¿Veis? Qué bien queda. Qué fresquita. Qué maravilla. El aloe vera tiene muchas propiedades y los pétalos de rosa y el aceite de almendras dulces también. ¿Os vais a dar cuenta? Qué maravilla. Qué fácil. Por la noche yo me echo mi cremita. Me puedo acostar con ella. Que no me gusta quedarme, acostarme con la crema puesta porque me siento ahí, que estoy pegajosilla y no me gusta. Pues me la quito. Pero he estado un par de horitas con esta crema que tiene tantos nutrientes para mi piel que me lo va a agradecer. Disfrutad del veranito y cuidaros mucho. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.